Este espacio, ubicado en la calle Gaspar Arroyo de la Capital, es desde esta jornada la sede de la Plataforma del Voluntariado. Una asociación que aglutina 15 organizaciones sin ánimo de lucro de la provincia. Fue en el año 2005 cuando se fundó la Plataforma de Voluntariado de Palencia, siendo su presidente don Juan José López, al cual le correspondió la tarea más difícil, su iniciación. A partir de entonces la Plataforma comenzó a crecer y de cinco entidades que entonces teníamos hemos pasado a 15. Creo que estamos realizando un buen trabajo. Cursos de voluntariado, campañas de sensibilización para atraer a nuevos voluntarios, jornadas informativas con la participación de voluntarios en el extranjero. Gracias a la colaboración de Ayuntamiento y Diputación con el apoyo de la Junta, este espacio de encuentro e impulso del voluntariado es una realidad. Todo ello no hubiera sido posible sin la ayuda del esteletismo Ayuntamiento de Palencia que nos cedió el local y la esteletismo Diputación que nos financió los materiales de toda la obra. También puso su granito de arena la Junta de Castilla y León. Pero sin duda, los principales artífices de este proyecto han sido los voluntarios. A la inauguración ha acudido el presidente nacional de la Plataforma del Voluntariado, quien se ha referido a la nueva normativa en torno a esta materia. A partir de ahora va a haber una nueva ley del voluntariado y la responsabilidad de las administraciones, tanto local, como autonómica, como estatal, va a ser fomentar el voluntariado y que seamos las ONGs, que somos el tercer sector, es el que va a tener la responsabilidad absoluta de generar todo lo que fomenten las administraciones para canalizar el voluntariado. Dicen que ser voluntario es poner un granito de arena para cambiar realidades duras. Un trabajo que las administraciones se han comprometido a seguir apoyando.